El origen formal del cine se remonta al siglo XIX con la invención de la fotografía, con ello se dieron los primeros pasos hacia la generación de la impresión del movimiento gracias a la persistencia retiniana y al principio de la cámara oscura. La primera proyección fílmica exhibida al público tuvo lugar en París el 28 de diciembre de 1895, consistía en una proyección de la salida de unos obreros de una fábrica de Lyon, fue grabada por los célebres hermanos Lumiere, quienes en un año produjeron más de 500 películas de no más de un minuto de duración. A esa primera proyección acudieron apenas 35 personas, pero la voz se corrió muy rápidamente en París y pronto hubo multitudes deseosas de ver el nuevo invento, anunciado como Cinematografía Lumiere. También es célebre la anécdota de que una de sus primeras proyecciones involucró la filmación frontal de un tren que llegaba a la estación. El público asistente temoroso de que el tren los atropellara huía de la sala. Para que la invención de los Lumiere pudiera existir, numerosos descubrimientos tuvieron que darse previamente. Algunos incluso se remontan al siglo XVI, cuando el sacerdote alemán Anastasio Kircher inventó la linterna mágica, un aparato de imágenes rotativas que simulaba el movimiento y servía para entretener a los niños. En el siglo XVIII, Gaspar Robert popularizó la proyección pública de imágenes pintadas sobre las placas de cristal, que bautizó como fantasmagories. En el siglo XIX hubo más experimentos con imágenes en movimiento. Uno de los más importantes fue el estroboscopio, un objeto que giraba sobre sí mismo. En 1874 fue inventada la fotografía, basándose en este invento, el francés Julius Janset creó el revólver fotográfico, un antepasado de la cámara fotográfica de hoy. Poco después, el estadounidense Edward Moodbrit logró reproducir el galopar de un caballo a partir de fotografías tomadas en serie de su carrera. Pero el cine como tal solo fue posible cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla incandescente en 1889 y luego el kinetógrafo, un aparato que sincronizaba el sonido y la captura de imágenes intentando capturar el movimiento vivido. Este último dio pie a la posterior inclusión del audio en el cine. Uno de los grandes precursores del cine fue Georges Melies. Debido al entusiasmo que le causó, decidió inventar en la tecnología de los hermanos Lumiere. Propuso importantes innovaciones que cambiaron el carácter naturalista, realista y pasivo de las grabaciones de Lumiere. Por el contrario, Melies creaba historias de ficción dotadas de efectos especiales, escanografías de cartón, maquillaje y saltos en la edición. Se trataba de fábulas infantiles y relatos fantásticos. Gracias a estos avances, hoy en día es recordado como el mago del cine. Otros importantes precursores del cine a finales del siglo XIX fueron León Gaumón y Alice Guy, su secretaria y asociada. Esta última, luego de presentar las proyecciones de los hermanos Lumiere, convenció a su jefe, quien era el dueño de una venta de aparatos fotográficos de incursionar en el cine. Juntos emprendieron la producción de filmes, que la propia Guy guionaba y filmaba. Entre ellos, uno de los primeros largometrajes de ficción, El Hada de los Coles, en 1896. En estos primeros filmes, había una importante presencia de técnicas teatrales, y posteriormente se incorporó pintura por primera vez, permitiendo que las imágenes fueran a color. Paté fue otro emprendedor del cine, fruto de las exhibiciones de los hermanos Lumiere. Fabricó sus propias cámaras, con las que inició sus producciones. Además, intentó combinar el fonógrafo, para captar audio y video al mismo tiempo, aunque le resultó sin mucho éxito. Posteriormente, sí prosperó en el mundo empresarial del cine. Fundó la primera empresa cinematográfica, que combinó las tres ramas de la industria del cine, producción, distribución y exhibición, llamada Hermanos Paté. En esta empresa, tuvieron lugar muchas innovaciones del lenguaje cinematográfico. Ya para 1902, Edison dio los primeros pasos, hacia el registro del audio e imagen a la vez, aunque con muy poca calidad todavía. Además, gracias al cronófono de León Gaumón, en 1910, la posibilidad de incluir sonido en los filmes, comenzó a vislumbrarse. Sin embargo, el cine fue mudo durante sus primeros 30 años. Se continuó acompañando las proyecciones con música en vivo hasta 1927, cuando el primer largometraje sonoro fue posible, a través de la sincronización de un disco producido al mismo tiempo que el filme. Esta primera película sonora fue el cantor del jazz, de la Warner Brothers en Estados Unidos. La invención del cine a color, fue una preocupación de los pioneros del cine, que procedían a colorear uno por uno los fotogramas de sus filmes. Era una técnica muy poco eficaz y muy costosa. Sin embargo, en 1915 apareció Technicolor, una compañía que trabajó durante años en la producción de sistemas filmicos, a base de colores primarios, que permitieron inicialmente insertar secuencias de color en filmes de blanco y negro. Recién en 1929 se proyectó el primer largometraje a color. Para 1932 se incorporó un tercer color a la paleta, y se logró un sistema en base a los tres primarios, que daba grandes resultados. Fue empleado por Disney en sus animaciones. Finalmente, este sistema fue reemplazado en 1950, por el propuesto por la empresa Easmat Kodat, mucho más sencillo y eficaz. El éxito del cine en Estados Unidos fue arrollador. Como consecuencia, muchos creadores emigraron de Nueva York, hacia un pequeño poblado cerca de la frontera con México, llamado Hollywood. Allí nacieron los que aún son algunos de los grandes estudios filmicos. Los Estados Unidos no solo producían y filmaban las películas, sino que también controlaban íntegramente la distribución. En poco tiempo lograron alzarse con la meca del cine estadounidense, y dando inicio al llamado Star System, de las grandes celebridades del cine. El espíritu del cine cambió enormemente luego de la aparición de las computadoras. Permitió, por un lado, la filmación directamente en formatos digitales mucho más flexibles y de mejor rendimiento. Por otro lado, se incorporaron efectos especiales digitales que no requerían tramoyas y artificios técnicos, sino de programas de computación y postproducción. Además, se crearon nuevas técnicas de animación y nuevos formatos fílmicos, generando una verdadera revolución en la industria cinematográfica. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video, no olviden seguir nuestras redes sociales, nos vemos hasta el próximo video.